Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo video más para el canal Y hoy, mi gente, estamos en un nuevo reaccionando, pero en este caso no es de Jager Sin Cell 2 Porque bueno, me pasó ayer un pequeño viraito del canana, del canana, el canona, un mamá Tenemos aquí un pequeño viraito de Banana Gaming, así que vamos a ver que tal No lo he visto absolutamente nada, esperamos que sea bueno porque si no, lo hago la cruz y no te veo más, eh Banana, no te veo más, vale, que Jager Sin Cell 2 tiene aquí el listón Vale, así que nada, antes de empezar, decir que muchas gracias a todo el mundo por estar viendo este video Y pues a los que no están viendo este video, pues no digo nada porque no están viendo Así que, ¡empecemos! Vale, se escucha, en verdad se escucha perfecto Tenemos aquí a... ¿Cómo se llama esta mujer, tío? Ay, no me acuerdo ahora tú, ¿cómo se llama la mujer esta? Thunderbird, vamos a... Thunderbird ahí un poco... Un poco stalker, eh, gente Una repetición Me lo imaginaba Me lo imaginaba, me lo imaginaba Se va a cargar, tío, también tiene una cosa El que está tirando las granadas, directamente no tiene reflejo ninguno, eh O sea, es una tortuga, tú ¿Dónde va? ¿Qué hace, bolsa basura? Joder, cuando se me empezaba a animar, se quita, digo, pues vaya Muy buena esa crack Está chula arriba que pongo el tema de quién es y tal así con la banita, está guay, tío Bonito el detalle No es que ponga el nombre, sino cómo está puesto, ¿sabes? Madre mía, se ha matado el solo ¡Esto es lo primo! ¿Qué tiene más ese, gente? Ahí dice español, eh Murciano, gente Ah, vale, lo siento, tío Wow Corre, caras caras, se lo coges La verdad es que es un máquina, ¿no? El volantrón A ver, entonces entiendo que el canal Te digo una cosa, hace mil años que no raciono Nada, el cascan es tranquilo y todo, eh O sea, no corre, ¿para qué? El típico ejemplo de pato, ¿vale? Eso es un pato en la realidad ¿Vale? El típico animalucho Que no va ahí tranquilamente, ahí con el culo Pega al suelo, pues este igual, la verdad Vale, solo va a ser Random Moment, ¿verdad? Como tal, no es que me encante, sinceramente, gente Ah, pues le ha gustado la musiquita, eh A mi amigo Banana Gaming Eso sí, sube muy poco contenido, eh Sube creo que he visto un vídeo a la semana o cosas así En plan, wow Teniendo la competencia que tiene Que en este caso es Jägen Hinshel 2 ¿Vale? Que Jägen Hinshel literalmente nació de la nada ¿Vale? Porque ya estaba Banana Gaming Yo sé que lo recuerdo de que estuviera aquí desde hace mucho tiempo Pero claro Si luego tienes la competencia que directamente te subes vídeos Todos los días Vídeo de todo lo último y tal Este es el último vídeo que tiene Y se hace Bueno, desde ayer justo, ¿no? Vaya casualidad Pero bueno, el anterior creo que se hace una semana o cosas así Claro, normal, ¿sabes? Aún así, no sé si he visto a Banana Gaming Creo que no, gente No sé si he visto alguna vez a Banana Gaming Probando las cositas con nosotros Es decir, cuando nos invitan a todos los creadores de contenido y tal A probar todo lo nuevo No sé si lo he visto alguna vez en el Discord, sinceramente Me suena, pero no lo sé Sin embargo, la Jägen Hinshel sí Porque bueno, hemos jugado muchas veces con él y tal, ¿sabes? Pero no sé, gente No sé, no sé Por cierto, yo estuve haciendo un poco ahí el trolarso, ¿vale? Estuve diciendo Uy, ¿cómo llamáis vosotros a Tony Jerry? Porque aquí en España lo llamamos Las increíbles aventuras de Manolo y Pepito El ratón De estilo Y hubo gente eso creyó, la verdad Empezó ya ahí en plan a convulsionar y decir ¿Qué, qué, qué, qué? No me extraña nada Tenéis a todo gas Onda vital Goku No sé qué Digo Y yo les cojo nada de ver de mi casa, ¿sabes? De chilling Esto que es Bleach Es Chau, chau No como esto, ¿no? Frost Por favor Jumpa en mi trampa O sea, salta en mi trampa Jump Yo no sé qué he dicho, la verdad Dog Si él muere ¿Cómo? Si él muere, él muere ¿What? No entiendo Jaja Vector Vale, ok Vale, se ríe Un galezoso Madre, vaya, vaya Vaya 3 Vaya, vaya equipo de pacos, tú Seekers Ok Esto no lo conocía yo, la verdad Un poco extraño No sé cómo quedarme, la verdad Estoy un poco aquí con el culo, la verdad ¡Ju! ¡Ju! ¡A los Naruto! Es el Naruto, tú Que allí, aquí en español se llama Naruto, gente Se llamaba las increíbles aventuras de Manolo El... El ceros al lado, ¿vale? Un máquina, tú Me parece muy accesible, gente Ahí va, está fecao, hombre ¡Uh! Casi que... Ese me gusta, me gusta, ese me gusta, eh, gente No, ese carga el amigo No 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 No, hombre, no Warning Que sí, que sí A ver, que ya hemos visto que la mata, ¿vale? Tampoco hace falta que no somos gilipollas, ¿eh? ¡Arre! Te regresimos Igual que he visto también Carlos el topo que gira Pero eso es real, gente O sea, eso es así en Latinoamérica El Crash Bandicoot Carlos el topo que gira Estaba llamando así como de coña Con un chaval que me está diciendo Dice, ¿eso por qué no has visto a Carlos el topo que gira? Y yo pensaba que era Doraemon, ¿vale? Que Doraemon lo llamáis Eso creo Latinoamérica era... ¿Cómo era Doraemon, tío? No lo sé Pero luego también estaba Novita Que era Pepito O Juanito Algo de ese estilo En plan, digo ¿Cómo coño el panesero, hombre, tío? No, güey Se va a cargar, ¿eh? Está tonto, ¿o qué? Mucha luz no tiene la gente, eh Te digo ¿Cómo coño lo ha visto? ¿Dónde cojones iba mirando? Ah, ¿esto qué es? No, no No es consola de pecado Digo, puede tener el foo muy pegado Y pero eso no lo ha visto Digo, no, no Si es una PC ¡Eh, tú! ¡Ven aquí! ¡Sí, tú! ¡Doraemon, ya! ¡Oh! ¡Oh, Martín! ¡Ja! ¡A todos los draos! Toma ¡Oh! ¿Qué hace? Espera que eso Come el fuce que no tiene manos ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Uh! ¡Qué bonita! OMG Eso soy un poco tóxico De gente Me voy a engañar La verdad Pero ¡Uy! ¡Qué gracioso esto es! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, eso sí es Tengo muchas camillas La hora santa, ¿no? De Holy De la santa hora Me ocurren cosas maravillosas Como ese Bandit boogie out Ese Mosi Está haciendo Una pequeña performance ¿Deza? Vaya, un poco cutre Un poco Yo que ahora mismo soy gente O sea, me comparas algo Con Jäger Y eso tú Es como Amigo Se matas ¡Oh, madre mía! Tiene que ser algo muy tocho Tiene que ser algo en plan Que lo mejore Ahora mismo Este está muy por debajo La verdad Sí, sí, no lo mucho Y no es porque me lleve Bastante bien con Jäger y tal Sino me lo veo muy por debajo El tema de De este, ¿eh, gente? Lo veo muy por debajo Sinceramente No, esto es un Jäger Que se quite lo demás, ¿vale? No, esto es un Jäger Que se quite una banana, gente Mucha musiquita, ¿eh? Aquí mucha musiquita Pero es cierto que Para mi gusto Bueno, para mí, ¿vale? El tema de los Los random moments y tal Es para un ratillo, ¿vale? Por eso creo que lo hace Muy bien Jäger Porque mezcla un poquito De mejores momentos Algún tipo de curiosidad Es poco tal y cual Con mejores jugadas En plan jugadas de pro, ¿sabes? En plan jugadas ahí De una buena jugada, vaya Aquí son errores, errores Más errores Y cositas de estilo Pues eso Soy una moto Madre mía Todos los cadáveres ahí arriba Ah, es que es un terrorista Vale, vale Esos que se han elevado Un poco con el señor Eh, pero si la hora santa Se ha acabado ¿O qué es esto, señor? ¿Qué pasa? Ah, vale Sincronización Vale, vale, vale Sincronización Espectacular Oh, hello Por otro, se decía gente Que en este nuevo O sea, que en este Que en esta nueva temporada Eh, iba a haber más De un rango de diamante En plan diamante 1, diamante 2 Cositas así Pero no estoy del todo seguro La verdad Se decía por filtraciones Vale, pero ahora mismo No estoy muy seguro Guay, no mueres tú La verdad Por filtraciones No sé si lo he visto O me lo he soñado Puede ser Nadie ¡Que viene! Pues Diego Como veréis Con mi cara de empanado Estoy grabando esto Por la mañana La verdad es que nunca Chegué a matar con eso Gente Ojo Un 9 Un 9 Que extraño Hay la bomba Gente Que pone un 9 ¿Por qué? Ah, el 9 por los metros Claro Entiendo, amigo Entiendo Casi, amigo Casi Lo he hecho bien Lo he hecho bien Ese granadita Vuelvo a repetir En la final Tendremos más de un champion Y además más de un champion En plan tocho En plan guapete ¿Vale? Así que lo haremos ahí Y también a las 9 Eso es a las 5 ¿Vale? El torneo será a las 5 La final Y luego a las 9 Tendremos el tema de Ay, que guapo todo esto, tío A las 9 tendremos el tema De Ubisoft Forward ¿Vale? Viendo todas las novedades De Rainbow Six Siege Mejor dicho De Ubisoft Porque tendremos cositas De Rainbow Six En el crossplay Crossprogression También tenemos Tendremos Os espero Rainbow Six Quarantine Aunque ese no se le dará el nombre Tampoco es Parcite Fíjate Un placer No más Así que te he pedido Adiós ¡Suscríbete al canal!